Aquí es y que en donde la vida se olvidó de olvidarme renacido Soy el forjador de un mundo nuevo que entre el viento y la luz ha florecido Soy el forjador de un mundo nuevo que entre el viento ha florecido ¡Gracias! 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 Carita de enamorada te encontré por las trincheras me dio el humo de los cohetes bailando la chacarera costumbres son de mi pago al terminar las cuadreras te dije no sé qué cosas que me salieron de adentro rebosando de contento mi corazón galopaba y un fuego que me quemaba se transformó en sentimientos santiagueña amor de siempre te encontré por las trincheras bailando la chacarera me dio el humo de los cohetes tu risa me trajo suerte la guardaré hasta que muera ¡Evalaó! ¡Martín! Adentro ¿Quién iba a decir mi moza encontrarte en mi camino? Si son cosas del destino bendigo a Dios ese día el alma más se porfía cuando lo ajeno es prohibido ¡Vaya ahora! Un vuelo de golondrina tirando besos al cielo es la señal de un pañuelo anunciando mi partida no llores por mi querida que todo lo cura el tiempo en el vuelo de buen agua llevo prendidos mis sueños la prenda que tiene dueño no se ha de morir de antojo aunque digan no sus ojos el cine brota del pecho ya que llegué a mi amor de siempre te encontré por las trincheras bailando la chacarera me dio el humo de los cohetes tu risa me trajo suerte la guardaré hasta que muera aquí le quiero cantar a don Ponciano Luna olvidarlo no podré hombre machazo y juna aquí le quiero cantar con todo mi corazón ya nunca lo he vuelto a ver él me ha dejado su adiós la fragua 7 de abril nueva esperanza el mojón el saladillo sin fondo lloran su trovador Dios lo tenga en su gloria de juego yo desde aquí voy a Ponciano Luna como lloran su viola nunca traiciones la fe de quien te dio su amistad bríndate entero al amor y no le mientas jamás muchas cosas me enseñó sabiduría de ayer cuando cantando al fogón sol de almox amanecer la fragua 7 de abril nueva esperanza el mojón el saladillo sin fondo lloran su trovador Dios lo tenga en su gloria de juego yo desde aquí voy a Ponciano Luna como lloran su viola eh muy bien los bailarines che vamos bailarines y las palmitas cuando me pillé la muerte la vi a esperar cajoneando fuerte al bombo la hago bailar salamanca llévatela me tope con una bruja y al despertar me he encontrado con mi suegra y se va a quedar salamanca llévatela el diablo me anda buscando no me encontró parece ser que le debo un albo o dos salamanca llévatelo mi chacarita en doble en la sin sol machadita y por las noches sale mejor salamanca llévatelo soy señor vamos la segunda mi mujer se me había ido y al despertar yo me la encontré gritando a trabajar salamanca llévatela Si es agarro o el pulpero, créamelo Después de los veinte vinos, no más me fió Salamanca, llévatelo Ya roba un gallo flaco y sin espolón Ni farriña ni puchero, pobre ladrón Salamanquero soy señor Mi chacarerita es doble, es la sin sol Machadito y por la noche sale mejor Salamanquero soy señor Dentro de un surjo abierto bigerminal Un lucero de infinita soledad Y con una canasta le vi regar Con agua de un arroyo de oscuridad A malas ya la siembra se echó a perder Y el agua del arroyo se echó a correr Al lucero le gusta la claridad Y al agua del arroyo la libertad No dio fruto, el lucero se fue a alumbrar Y el agua del arroyo le fue a cuidar En una hora triste quise cantar Y dentro de mi canto quise gritar Y dentro de mi grito quise llorar Pero tan solo canto para callar Amalas ya la hora en que fui a cantar Amalas ya la hora en que fui a gritar Si gritando se llora para callar Amalas ya la hora en que fui a gritar Amalas ya la hora en que fui a gritar Amalas ya la hora en que fui a gritar Y así se fue el lucero a su claridad Y así se fue el arroyo a su libertad No le llegó la hora de clarinar No le llegó la hora de clarinar Amalas ya la hora en que fui a gritar Amalas ya la hora en que fui a gritar Amalas ya la hora en que fui a gritar Amalas ya la hora en que fui a gritar Amalas ya la hora en que fui a gritar Amalas ya la hora en que fui a gritar Amalas ya la hora en que fui a gritar Amalas ya la hora en que fui a gritar Amalas ya la hora en que fui a gritar Amalas ya la hora en que fui a gritar Amalas ya la hora en que fui a gritar Amalas ya la hora en que fui a gritar Amalas ya la hora en que fui a gritar Amalas ya la hora en que fui a gritar Amalas ya la hora en que fui a gritar Ha florecido